Con la doctora Carola Eliotti hablamos de celulitis. Tienen como características que podemos tratar, yo te diría que las patologías estéticas corporales todas. Flacidez, adiposidad, celulitis. Con dos metodologías totalmente diferentes. En la electroporación, que es esta mesoterapia virtual, usamos un tipo de corriente especial emitida por el equipo, que es un equipo computarizado. Por eso, esta corriente abre un microporo en la membrana celular. A través de este microporo es empujado el medicamento dentro de la célula para hacer su efecto o lipolítico o circulatorio o eutrófico, o el que nosotros necesitemos en la zona. Es una alternativa en aquellos casos en los que la paciente le tiene miedo a las agujitas. Es una adolescente muy pequeña y optamos por dejar las agujitas de lado en principio para una etapa más posterior. Tiene sus indicaciones precisas. Y por supuesto, la clásica mesoterapia, que yo te diría que no tiene competencia, hasta ahora no hay nada que la haya superado. Es una técnica en la que vos tenés una variedad infinita de medicamentos para usar que se aplican de acuerdo a la patología de la paciente, de acuerdo al momento en el que está la celulitis, si está más o menos avanzada. Podemos ir modificando la fórmula de acuerdo a cómo haya ido mejorando la paciente y a sus necesidades. No es solo venir al centro de estética porque no hacemos magia, no existe y creo que nadie va a inventar el tratamiento que nos permita olvidarnos de los sacrificios para estar siempre lindas. No, necesitamos constancia. Se pueden conseguir resultados fantásticos, siempre y cuando tengamos conciencia de que esto requiere de tiempo, esfuerzo y, por supuesto, la tecnología adecuada. ¡Gracias!